Se ha hecho algunas chicanadas ahí que no nos ha permitido ejercer esa orden, esa medida cautelar. Pues mira, hace ocho días, el 8 de agosto, fue la audiencia en donde yo estaba solicitando en virtud de que ha estado reincidiendo en violentarme, pedimos otras medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva, y entonces no compareció diciendo que tenía COVID. Y pues al día siguiente estaba en Morena trabajando, y la prueba que le ordenó el juez salió negativa. Y pues para dilatar el procedimiento fue y solicitó un amparo que le concedió el juez quinto de distrito. De no ser por este amparo, ¿hoy habría quedado preso? Seguramente si el juez así lo hubiera determinado con los elementos que nosotros le proporcionamos. Pues vamos a seguir con los procedimientos jurídicos, Mario Luis. No vamos a cesar y no vamos a dejar que esto quede así, porque este señor es un violentador reincidente, que aparte de serlo, se mofa de las autoridades y de la justicia. Entonces vamos a seguir hasta las últimas consecuencias.